Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Campesino, campesino. ¿Cuántas veces, cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua del silencio, fueron a templar sus gritos, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio. Morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, nunca muertos y dormidos, nunca muertos y dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Corpso, campesino. Campesino, campesino. Campesino, la edición del mundo es. Gracias por ver el video